Este es un mensaje para todos aquellos que siempre se la pasan diciendo es que de algo me tendré que morir. Convirtiéndola en la mejor excusa para no cuidarse, para no pensar en su salud y para no pensar en un futuro. Siendo la principal excusa para continuar hábitos de manera desmedida y sobre todo para hacer todas las acciones que vayan en contra de sí mismo. Con esta frase te justificas el agredirte a ti mismo, el no pensar en tu propia vida y sobre todo el no pensar en un futuro con salud. Siempre vivimos el momento pensando en que lo que comemos, en lo que vivimos, en los hábitos que tenemos es para disfrutar el momento ya que la vida es corta y se va. Pero nunca pensamos que la vida también depende de todas las cosas que hagamos bien y de cómo nos proyectemos a tener un futuro mejor. Nunca pensamos en llegar a tener una vejez sana, una vejez sin dolores, una vejez sin enfermedad porque pensamos que eso es lo que nos va a tocar. Y llegamos a los 40 pensando que simplemente llegó el momento en que todo nos duela. Y no pensamos que podemos vivir esa enfermedad con una dignidad y una calidad de vida mediada por lo que puedes hacer ahora. Por eso tienes que guardar esa frase en un cajón, no volverla a utilizar. No vivir el momento tan intensamente sino vivirlo con sabiduría, aprendiendo a comer mejor, a quitarte malos hábitos, hacer una actividad física diaria y a controlar el estrés. Podrás vivir muchos años de calidad de vida, poder llegar a una vejez con una enfermedad controlada o sin enfermedad. Y si llegas a tener una enfermedad poder vivir sin tomar tantas pastillas, sin tener tantos dolores y sin sufrir tanto. Llegó el momento en que pienses que el sufrimiento no es parte de la vida, que el sufrir no hace parte de nuestra historia como humanos. Y que si vas a sufrir en algún momento va a ser por las decisiones que tomes hoy. Llegó el momento de cambiar y hacer las cosas ahora. No vivir la vida pensando en que algo me tendré que morir, sino viviendo la vida en pensar qué voy a hacer ahora para vivir mejor.